Muchas gracias, familia Quiero contarles que lastimosamente por la situación económica Muchos de los que estamos aquí esta noche tendremos que emigrar mañana, pasado Y lastimosamente esta decisión ha tocado la puerta de mi casa Así que yo he decidido darle un futuro mejor a mi hijo y a mi familia Pero antes de dejar atrás a mi linda Ecuador y a mi linda gente Yo quiero despedirme con una bendición de mi madrecita DJ, con mucho cariño la bendición de mi viejita, la última Mijito, que Dios te bendiga, que te vaya bien Adiós Ecuador un grito En la camina de tu locura estoy, intentando llamar Para saber de ti, me ocultas algo amor, tú me dejaste aquí Pude tocar tu voz, antes de yo partir Eres el sueño europeo que iba a experimentar Más que el sueño pesadilla, el que quiero despertar Ustedes de pronto allá, yo estoy llamándoles Suelta un patrullón, ansioso de tu voz Que viene haciendo mal, para aguantar tu dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Y que se escuche hasta Nueva York Europa, que viva Bayron Caicedo Esto si se merece un traguito familia Con todo respeto Salud familia El sueño europeo que iba a experimentar Más que el sueño pesadilla, el que quiero despertar Ustedes de pronto allá, yo estoy llamándoles Suelta un patrullón, ansioso de tu voz Que viene haciendo mal, para aguantar tu dolor Maldita soledad, me está acabando a mí ¡Mujeres, un grito! ¡Mujeres, un grito! Y recuerden, no solo sufre el que se va También sufre el que se queda Para todas esas personas que han pasado Navidad, cumpleaños, días del padre, de la madre Solos, para ustedes familia ¡Solitarios, una bulla! ¡Solitarios, una bulla! ¿Qué pasó la general al fondo? ¡Arriba de su celular, el muchacho! Medio cuerpo bajo mí, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que a mí necesita Se rompieron nuestros planes, pisa destroza mi hogar Medio cuerpo bajo mí, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que a mí necesita Se rompieron nuestros planes, pisa destroza mi hogar ¡Dile! ¡Es la mitad de mi cuerpo, de mis ojos! ¡Es la mitad de mi vida que se queda! ¡Valoremos todo lo que tenemos en vida, familia Mañana nadie sabe lo que va a pasar ¡Ecuadero, un grito! ¡Salud, mi hermano! Se han pagado nuestras deudas, algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe, o quizá quiera volver Tanto tiempo me ha costado hacerle duro al corazón ¡Vive! ¡Es la mitad de mi cuerpo, de mis ojos! ¡Vive! ¡Es la mitad de mi vida que se queda! Familia, les invito a pegarnos un traguito por los que ya no están esta noche con nosotros Todos los que extrañen a alguien especial esta noche Arriba, abajo, al centro y... Por los que ya no están esta noche Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos